Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de cocina de EntreCasa. Lo que hoy vamos a preparar son unos penes rigatti con salsa de calamar a la mordiscona. Lo que hoy vamos a preparar son unos penes rigatti con salsa de calamar a la mordiscona. A la mordiscona. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner el agua. Ponemos el agua. Ponemos el agua con el fuego al máximo y mientras llega a su punto de hervor esperamos a que cambie el gobierno. Y si no, no podemos comprar el fiel.